El cacá, el sabor no vino, se saca en solita, porque ella no te vea. Ya la sombra llevaba el naranjo, cuando nos sentamos, cuando aquí te mojamos. ¿Qué lleva ahí? ¿Eh? Por no verte, se va marchando, el sabor se cantó, igual que mi corazón. Y ya no vendrá, que tus recuerdos persiguieron la voz. Sobre el mirá, y hasta los capos me preguntan cuando vuelvas. Y ya no sé qué contestar, porque no sé si volverán, no me aseguras, y ya no ordenarás. Un saludo, para toda la gente del Plagueño Sacandaca, para que no se me abriste el canto de mi parte, el gallo, Tepo Hernández. Ahí está, ¿eh? Me queda, me queda. Me queda, me queda. Que me queda, me queda. Te mando, te mando. Y ya no tengo, aún se confunde el espacio. Pero ¿por qué? No las has leído. Porque no te causas ninguna preocupación. Y yo no voy a traer Recuerda, persilla, donde voy Sobre el verano Estas las que mueven, pregunto, cuando vuelvan Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán como seguras, que yo no voy a regresar Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán como seguras, que yo no voy a regresar